¡Hoy tenemos compras del Dollar Tree! ¡Yay! Abrivanse a mi canal si aún no lo están. ¡Hola bellas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí, amigas, si son nuevas. Yo soy Damaris. Muchísimas gracias por darme su tiempo, de su apoyo. Les invito también, amigas, a un sorteo internacional que está abierto. Así que lo voy a dejar enlace en la caja de información o al final del video usted le da click al cuadrito donde dice sorteo internacional o aquí en una pestañita ahorita va a salir, le da click. ¿Ok? Pero regresa a ver también este video o después de ver este video puede ir a participar. ¿Verdad? Así que vamos a mostrarle algunas chacharas que compramos en el Dollar Tree y yo creo que cada vez que vaya al Dollar Tree a los videos les voy a poner chacharas que fui a comprar al Dollar Tree. ¿Qué les parece? Chacharas son como algunas cositas, no sé, algo súper simple y cositas de todo un poco, ¿verdad? Es que definitivamente están trayendo cosas diferentes. Ustedes no van a creer lo que yo encontré en esta tienda. Pero antes les voy a mostrar otras cositas que he comprado. La verdad que cuando yo compro así cosas, poquito a poco voy comprando todo, ¿verdad? Pero a veces se me olvida. Y te voy a mostrar esto que si querés hacerte el delineado perfecto ya no hay excusas para es que no encuentro esa brocha perfecta, es que no sé qué. Bueno, aquí te voy a enseñar estas brochitas que aunque no tengo buena ¿Cómo se dice? un zoom, un acercamiento muy hermoso, ¿verdad? Son brochas, amigas. Estas costaron aproximadamente, ¿qué? ¿3 dólares? Si quieren el enlace ustedes díganmelo. Porque a veces queremos un enfoque perfecto y no sale nada. Mire, mire esa punta. Estos supuestamente todos son del mismo tamaño, pero en realidad no, son unos más largos, otros más chiquitos, pero en realidad todos están súper mega finitos, amigas. Estos son unos productos de E.L.F. Cosmetics. Compré 3 brochas, la otra por allí está. Pero estas 2 brochas las voy a agregar al sorteo que está abierto. Entonces, están nuevas como usted puede ver. Pero son las que van para el sorteo. Y también este es un iluminador de E.L.F. Cosmetics. Que en realidad a mí me costó encontrar este localmente. Pero lo encontré. Está hermoso. A mí me encanta, pero yo lo puedo comprar después, ¿verdad? Entonces este va para el sorteo. Y está súper hermoso, amigas. Este iluminador es hermoso. Y el tamaño está buenísimo. Así que este en realidad es uno de mis favoritos. Y ya saben que yo amo estos productos de E.L.F. Cosmetics. Y que yo los utilizo. Las brochas y el iluminador de E.L.F. Cosmetics. Eso lo compré en Walmart. Aunque de vez en cuando los venden en el Dollar Tree. Tienen ver qué más encontré. Es que esto es la primera vez que lo encuentro allí. Chanchanchanchan. Son organizadores. Son organizadores, amigas. Un dólar. Un dólar. Ok. Están minis. Sí, yo sé, chiquiticos. Pero parece que no. Pero sí. Pienso que muchas cosas pueden estar bien hermosas y acomodadas. Compré dos de estos organizadores, amigas. La otra vez encontré para colocar labiales. Estaré checando en la tienda para comprar muchos de estos y agregarlos a los sorteos porque están bien y no pesan mucho. También compré bolsas chacharas. Ya saben, bolsas para enviar premios. Entonces allí las compro porque cuestan un dólar. Y me gusta enviar también en estas bolsas porque tiene bastante como burbujas o así. ¿Verdad? Otra cosa chachara es chanchachachan. Vamos a ver qué tal están estos tintes. ¿Ok? Un dólar esto es color ya sabe rubio y se imagina yo con unos rayitos aunque ya me he hecho rayitos anteriormente. Encontré esta brocha de Wet n Wild. Esta sí la encontré allí. Usualmente estas brochas cuestan tres dólares. ¿Ok? Entonces esta está súper finita. Esta no la tenía yo. Tan, 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 champú. Siempre uso yo este champú, amigas. A veces sí compro champús más caros y si tengo descuentos los compro, ¿verdad? Así ahorro pero compro también champú que ya está más caro pues están cinco, ocho dólares si los compro. ¿Verdad? O también para mi esposo y aquí todos en la casa. Pero siempre, siempre, amigas, siempre, si usted no me seguía antes este champú de Alberto veo cinco en específico este. Siempre está allí. Trato de comprar y tener allí porque en realidad me funciona, me lava bien el cabello, no te hace daño tu cabello, no, libre de cualquier ingrediente para venos, sulfatos que te dañen tu cabello y este lo utilizo yo en mis hijas, en mi hijo y yo. Mi esposo no utiliza este, utiliza más de otros pero a mí me encanta, me encanta que la muchacha metió nada más así esto. Es vidrio, es un vaso o es un vaso, es como un recipiente, ¿verdad? Y no lo envolvió en nada, imagínese cuando vaya la próxima vez les voy a decir que no hagan eso porque es peligroso, se te quiebran, yo sé que no cuesta mucho pero de estos compré más y estos los ocupo para, mire, se ve aquí para poner mis brochas, vamos a ver, aquí tengo otro, mire, este, bueno, perdón, tengo dos, mire, uno y dos, entonces son perfectos para hacer cualquier DIY, amigas, pero mire, para las brochas allí caben perfecto y se ven muy, muy bien, aquí tengo el otro y compré más de estos, solo dos, ok, por aquí lo vamos a poner también, no los voy a dejar aquí, los voy a poner en otro lugar porque voy a hacer un DIY, les voy a subir a ustedes pero por mientras ayuden la estampa que no se vayan a quemar, vamos a comprar de estas piedritas que me gusta porque ya las traen de todos colores, de todos colores pero esta no va a ser para las brochas y para otra cosa para el DIY y también pesan, encontré de estos cajones que ya he comprado también que tengo aquí, ustedes no ven pero en el DIY del Vanity allí ustedes vieron como compré de estos y estos son los más grandes, son cajoneras, no sé cómo le llaman ustedes, verdad, mira, está nuevo y este no lo quiero para mi Vanity aunque estoy pensando comprar otras porque hay tres tamaños, hay uno que está a la mitad de este regular pero a la mitad y hay otro que está más a lo largo nada más espero que me entienda y no es el más resistente del mundo pero para que pongas cosas no tan pesadas está muy bien y me gusta el color ok, tiene, miren, bastante espacio le faltaba mostrarles un espejo compré un espejo y lo último pero no menos importante un resistente para hornear y bueno amigas esas fueron mis mega compras en el Dollar Trip un montón de chácharas verdad, de todo un poco pero fíjese usted se encuentran cosas buenas allí por un dólar por un dólar amigas así que vamos a subir más videos de chácharas así como este ya saben vamos a comprar lo que necesitemos ese día o lo que encontremos porque yo en realidad iba a comprar ese día solo el shampoo y estaba buscando unas cajitas para poner los tips o las uñas que utilizo yo para mis uñas acrílicas los tips verdad estaba buscando esas cajitas porque allí las compro usualmente y no había pero mire todo lo que traje ese día así que gracias amigas por estar aquí si te gustan estos videos de chácharas dedito arriba tu comentario diciéndome si de amar y más videos de esto lo que compres y todo un poco estaremos viendo así que me gustaría en esos comentarios verdad entonces amigas les invito a mis redes sociales damaris make up gracias por su apoyo gracias gracias son de lo mejor como siempre les mando besotes y bendiciones chao así que gracias amigas por estar aquí si te gustan estos videos de chácharas dedito arriba tu comentario diciéndome si de amar y más videos de esto lo que compres y todo un poco estaremos viendo así que me gustaría en esos comentarios verdad entonces amigas les invito a mis redes sociales damaris make up gracias por su apoyo gracias gracias son de lo mejor como siempre les mando besotes y bendiciones chao chau 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 chau